Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Isenacode y bienvenidos a lo nuevo de iPadOS 17. Estamos en la Beta 1, llevo unos días probándolo y en este vídeo quiero comentaros todas las novedades, todo lo que tenéis que saber y mi particular análisis. Antes de comenzar, deciros un par de cositas. La primera es que todas las novedades que tiene iOS 17 están en iPadOS 17, ya os lo comenté en el otro vídeo, así que no me voy a repetir, como mensajes, FaceTime, Safari, todo eso es igual, entre otras más cosas, como el teclado predictivo, una inteligencia artificial de fondo en todo el sistema, todo eso os lo comenté en iOS 17 y es exactamente lo mismo en iPadOS 17. Lo que no tenemos es, por ejemplo, el tema de los pósters de las llamadas, que en iPad quizás no es tan importante, y luego ese modo reposo donde en apaisado cuando lo estás cargando en el iPad se ve en widget, ¿vale? Eso es algo muy chulo para el iPad. Y quizás con suerte en iPadOS 18 lo acabamos viendo, pero salvo estas dos cositas, todo lo de iOS 17 lo tenemos también en el iPad. Vale, el tema de compatibilidades, iPadOS 17 es un paso adelante, es un sistema más exigente y solamente es compatible con los iPad Pro de segunda generación en adelante, iPad 3 de tercera generación en adelante, iPad de sexta generación en adelante y iPad mini de quinta generación en adelante. Y dicho esto, chicas, chicos, venga, bro, ponemos la intro y vamos a ver todas las novedades que tenéis que conocer. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que tenemos el lock screen personalizable igual que en iOS 16 y también iOS 17. Llega con un año de retraso y es algo que no entiendo, podría haber salido a la par. Lo cierto es que nos vamos al centro de notificaciones o pantalla de bloqueo y nosotros desde aquí, ahora, como novedad, vamos a poder personalizar el fondo de pantalla, igual que lo hacemos en el iPhone. Es que aquí no ha cambiado nada. La novedad es que podemos integrar, por ejemplo, los Live Photo y también podemos integrar algunos wallpapers animados que tenemos por aquí, como por ejemplo este de aquí. De tal manera que, por ejemplo, la hora podemos decirle que sea más gordo o más fino, lo podéis poner un poquito a vuestro gusto y el tamaño que queréis. Como veis, podéis cambiar un poquito el tipo de letra y el color. Y luego está el tema de los widgets. Ahora aquí en el iPad podemos poner widgets en la pantalla de bloqueo y van aquí a la izquierda. Vamos a ponerlos así un poquito al azar para que veáis un poquito cómo se rellena. Aquí tenemos los widgets típicos que tenemos en la pantalla de inicio, pero los tenemos para la pantalla de bloqueo y centro de notificaciones. Un poquito más. Exactamente lo mismo que tenemos en el iPhone, que ya conocíamos del año pasado. Nada, lo añadimos. Lo chulo es que tenemos diferentes animaciones. Cuando salimos del centro de notificaciones y damos a la pantalla de inicio, fijaos que tenemos esta animación. Concretamente este wallpaper, si lo tocamos, es animado y va cambiando. Nos pone hola, nos pone hello. Bueno, nos pone hola en diferentes idiomas. Lo creo salud. Bueno, como veis es algo tremendamente chulo y además respeta en la pantalla de inicio el mismo hola que pone en el lock screen. Ya os digo, tenemos varios fondos animados. Podéis poner alguna de paisaje y tal, bastante chulo, que se mueve un poquillo. O, por ejemplo, podéis poner una live foto y, pues bueno, podéis hacer que se anime un poquito cuando desbloqueáis el dispositivo, que puede quedar bastante chulo. Vale, más cositas. Llegan los live activity, las actividades en vivo de las aplicaciones de terceros y nativas pues al centro de notificaciones al final y la pantalla de bloqueo de los iPad. Por ejemplo, nos vamos a temporizador, ponemos un temporizador. La novedad es que ahora nosotros vamos a poder añadir varios temporizadores. Aquí tenemos uno, pero vamos a añadir otro, por ejemplo, de 16 minutos. Le damos a iniciar y, como veis, podemos poner varios temporizadores y aparecen todos aquí en la pantalla de bloqueo en las actividades en vivo. Aplicaciones de fútbol, de eventos deportivos que os notifican en tiempo real. Bueno, pues lo vais a poder tener a modo de widget ya directamente desde aquí. Una de las grandes novedades, y esto llega a la par, son los widgets interactivos. Digo que llega a la par entre iPhone y iPad, ¿vale? Porque normalmente estas cositas, el tema de widget llegó primero en el iPhone y un año después al iPad, cosa que todavía no acabo de entender porque esta demora. Pero esta vez los widgets se actualizan a la vez en iPhone y en iPad. Llegan widgets interactivos y llegan nuevos widgets, como por ejemplo este de aquí de HomeKit. Que nosotros vamos a poder editarlo. Le damos a editar casa y le podemos decir que en vez de recomendado nos ponga lo que nosotros queramos pues de nuestra aplicación de casa, de HomeKit para controlar nuestros elementos domóticos. Los widgets son interactivos, como os digo. Antes tocábamos y nos íbamos a la propia aplicación, ¿vale? Pero es que ahora tenemos, vamos a bajar el volumen para que esto no cante. Le damos al botón de reproducir y empieza a reproducirse esta canción, como estáis viendo por aquí. Se está reproduciendo. Con este nuevo, bueno, pues AirPlay, que tenemos una botonera sensiblemente diferente. O podemos pausar. Por fin es bastante más útil el tema de los widgets. Ahora yo es que pondría todo widget en vez de los iconos de las aplicaciones porque fijaos que en el iPad un icono de una aplicación ocupa el mismo espacio prácticamente que un widget. Así que en igualdad de condiciones yo creo que lo suyo es dejarlo todo lleno de widget. Aquí un mosaico de widget a tope. Vale, para los equipos compatibles, los iPad Pro sobre todo, pues tenemos el organizador visual, Stage Manager en inglés. Lo tenemos por aquí y lo vamos a activar y ha mejorado enormemente con esta segunda generación. Un año después tiene mucho más sentido el Stage Manager. Nos vamos a la multitarea, ¿vale? Vamos a abrir, bueno, por ejemplo, nos venimos aquí. Ya sabéis que el Stage Manager pues no es más que una opción para trabajar con ventanas a modo de, pues igual que lo hacemos en un ordenador de toda la vida. Lo que pasa es que el año pasado nosotros poníamos aquí aplicaciones. Vamos a coger esta, la cogemos y la ponemos por aquí. La podemos redimensionar como veis. Pues bueno, el año pasado nosotros abríamos una ventana, se posicionaba como en una rejilla de fondo en un espacio determinado. No acababa de ser demasiado interesante usarlo. Era para mí feote, ¿vale? Ahora lo podemos poner exactamente donde queramos. Incluso podemos ir quitando los elementos, ¿vale? Y bueno, pues lo podemos posicionar exactamente donde queramos. Lo podemos poner aquí en medio o un poquito más para arriba o un poquito más para arriba y se queda casi casi exactamente donde nosotros hemos puesto la ventana. El año pasado con el otro Stage Manager lo movíamos y se nos descentraba todo. Quedaba un poco, para mí era muy anárquico. Ahora tenemos una sensación de que podemos trabajar con ventanas. Y bueno, esta es la nueva forma de trabajar con el Stage Manager. Me parece ahora bastante mejor que la generación anterior. En el Mac yo no le veo sentido al Stage Manager. Me gustaba en un principio y tal, pero creo que es mejor trabajar como estoy acostumbrado. No digo que esté mal. Digo que a mí particularmente no me acaba de convencer para usarlo, ¿vale? No lo estoy usando. Pero ahora con esta nueva libertad para posicionar las ventanas en el iPad sí que tiene más sentido. Porque yo puedo poner una aplicación con vista de iPhone, por ejemplo, y otra aplicación pues con vista de apaisado como si fuera un iPad y otra pues redimensionada como más encuadrado como yo quiera. Es un puntazo poder poner las ventanas exactamente donde tú quieras y donde la dejas se queda. Chapo, ha mejorado mucho. Venga, me cambio de iPad, ¿vale? Antes os he enseñado cositas con el iPad Pro, sobre todo para que vierais el organizador visual y las novedades. Me paso al iPad 10 para que veáis, oye, que el rendimiento es tremendamente bueno en este iPad 2 17. Vale, una de las principales novedades que tenemos por aquí es la aplicación de salud. Pues como veis por aquí, por fin tenemos la aplicación de salud en el iPad. Es una aplicación que yo uso mucho, que yo pues me gusta tenerla en el iPhone, en la pantalla de inicio, muy visible y cada día voy consultando los datos de mi actividad física porque intento entrenar cada día. Y bueno, pues desde aquí vais a poder afinar mucho más pues para ver mucho más datos, con gráficas más grandes para analizar todos estos datos. Yo creo que es mucho más interesante. Lo mismo, las novedades de iOS 17 como por ejemplo incorporar la salud mental, la salud de la vista, las tenemos también ahora en el iPad, la misma aplicación, pero como veis con una interfaz de iPad. Vale, vamos a continuar con la aplicación de notas. Nos venimos por aquí, nos vamos a la aplicación de notas porque tenemos grandes novedades en la aplicación de notas. Fijaos que ahora se puede mezclar en una misma nota, se puede mezclar texto de la propia nota con un PDF. El PDF lo puedes posicionar para que se vea como un archivo adjunto, como ya estáis viendo por aquí, o para que se vea por ejemplo, pues tamaño mediano, tamaño grande, para que se integra al final con la nota, lo cual me parece muy chulo, o para que lo veáis a modo de archivo. Podéis mostrar las miniaturas como veis por aquí, para poder desplazaros. Entonces, como veis una nota, yo tengo texto escrito como una nota convencional y por aquí tengo un PDF. La novedad es que yo desde aquí puedo editar el PDF integrado directamente desde una misma nota. Este es mi plan de estudios de la universidad, de cuando hice ingeniería de telecomunicaciones. Y bueno, pues es tremendamente útil ahora integrar un PDF en una nota y poder editarlo fácilmente con el pencil. Más cositas, vámonos desde aquí, nos vamos a la vista previa porque en PDF tenemos más opciones en el iPad para editarlos. De tal manera que por ejemplo, tenemos por aquí un formulario, si tenemos cuadros rellenables, pues cuando nosotros pulsamos en este botoncito de arriba a la derecha, se van a detectar estos cuadros para que yo directamente los vaya rellenando. Vamos a salir de aquí, podemos editar un PDF con vista previa en perfectas condiciones con el pencil. Y ahora, pues bueno, podemos rellenar más fácilmente los bloques rellenables. Bueno, otra cosa muy chula es que en notas se va a poder enlazar. Yo no he descubierto cómo se hace y tampoco he visto a nadie que lo haga. Entiendo de que esto se podrá hacer próximamente. Lo normal es que yo coja una nota, la arrastre por aquí y que en una nota tenga un enlace a otra nota. De momento no he sabido cómo hacerlo. Si lo habéis descubierto en iPad, por favor, decidme que me interesa mucho. Creo que la aplicación de notas ha mejorado enormemente. Porque eso de poder integrar un PDF fácilmente dentro de una aplicación de notas, como veis por aquí, me parece un punto bastante positivo y editable, como veis, fácilmente en la propia aplicación de notas. Nos vamos ahora a la aplicación de Freeform, porque como veis por aquí tenemos nuevas brochas. Tenemos esta, por ejemplo. Tenemos esta de aquí. Tenemos... Tenemos esta de aquí también es nueva. Bueno, tenemos diferentes pinceles para poder dibujar en Freeform. Y por último, deciros de que vamos a poder conectar una cámara, una webcam. Si conectamos una webcam por USB-C, esta webcam externa que conectemos, pues va a ser la principal, ¿vale? Si estamos en una videollamada de FaceTime o de una aplicación de terceros, se va a utilizar la cámara que nosotros conectemos. Posteriormente, se conoce que vamos a poder elegir qué tipo de cámara utilizar en los ajustes. Y también, si tenemos varios micrófonos, vamos a poder elegir qué micrófono utilizar. Esto parece que llegará. En la Beta 1 todavía no está. Y hasta aquí puedo leer, amigos y amigas, estas son las novedades de iPadOS 17. Lo cierto es que son muy poquitas novedades, menos que otros años y quizás este año esperábamos bastante más. Es una buena update. Hay quien nos diga que es una mala actualización. Es una pergrullada. Es lo mismo que la generación anterior, pero tiene más cosas. Evidentemente, es mejor actualización. Pero trae menos novedades que otros años, eso es cierto. Sin embargo, tiene varios matices, como por ejemplo, el tema de los wallpapers, wallpapers animados. Y el tema, sobre todo, del organizador visual para los que tengáis iPad Pro, que me parece tremendamente vital para mejorar la productividad que hacemos con el iPad. ¿Qué os parece a vosotros esta actualización de iPadOS 17? Por lo pronto, hasta aquí puedo leer y nos vemos mañana con un próximo video. ¡Chao!